No aguanto más y debemos hablar Llega la noche, te busco y no estás Tu cuerpo está ausente aunque estás a mi lado Y busco tus ojos e intento besarte Y no estás para mí cuando yo necesito de ti Te duermes deprisa y me dejas así Y me doy a otro lado buscando tu olor Para calmar la sed y el deseo que tengo de ti No puedes juzgarme a mí Si me siento tan sola estando a tu lado Y busco tu cuerpo y esquivas mis ganas aquí No me acuses de infiel si me voy a otros brazos Buscándote a ti Buscándote a ti A ti Estoy desgastada de tanto intentar No te das cuenta o es que te da igual Me rompes por dentro y me estás alejando Y busco tus ojos e intento besarte Y no estás para mí cuando yo necesito de ti Te duermes deprisa y me dejas así Y me doy a otro lado buscando tu olor Para calmar la sed y el deseo que tengo de ti No puedes juzgarme a mí Si me siento tan sola estando a tu lado Y busco tu cuerpo y esquivas mis ganas aquí No me acuses de infiel si me voy a otros brazos Buscándote a ti Ya lo he tratado todo contigo Y todo sigue igual Dime que hay que inventar Y me voy a otro lado buscando tu olor Para calmar la sed y el deseo que tengo de ti No puedes juzgarme a mí Si me siento tan sola estando a tu lado Y busco tu cuerpo y esquivas mis ganas aquí No me acuses de infiel si me voy a otros brazos Buscándote a ti No me acuses de infiel si me voy a otros brazos Buscándote a ti